¿Qué onda güero? Mira nomás donde ando en los tacos de vapor el gordo. Dicen que están bien varas y bien sabrosos. ¡Vente! ¡Vamos a probarlo! Cumplir el antojo de forma rápida y barata puede estar canijo a veces, pero aquí no batallas por eso. Con más de 28 años de experiencia en taquera en los gordos, encuentras tacos al vapor de areta y maíz. Te puedes echar tus tacos de deshebrada, papa o frijol en orden de 5 o por pieza. Y lo mejor es que son serviditos al instante. Tienen varias salsas de cambray y de chile verde. Y nombre güero, pa' zumbártelos de una sola mordida. Y si quieres aún más picante, tienen chilitos piquines pa' que amarre bien. Puedes darle unas buenas mordidas mientras te echas tus tacos. Y pa' que termines de adornarlos como se debe, puedes ponerle repollito picado y cebolla. No querrás dejar de comer. ¿Con cuánto comes? Aquí se come bien vara, compa. Te los puedes echar en orden a 24 pesos con 5 tacos o por pieza a 5 pesos cada taquito. ¿Dónde los encuentras? Están en la calle Albina Espinosa 319 en el centro de Monterrey, Nuevo León. ¿Te te antojaron güerito? ¡Gracias!